Bien, bien, bien. A ver, Moreno donde esta? Moreno. Ellos son los compañeros que vienen aca trabajando en Campo de Mayo hace un tiempo, bueno, la verdad que quiero que ellos les cuenten su experiencia porque ellos después les van a mostrar una capilla que ellos hicieron de cero, acá en el predio así que, Moreno, cuéntale. La experiencia, la experiencia de trabajo de Campo de Mayo. la experiencia que tenemos hace cuatro años cuatro años que estamos trabajando acá dentro del campo de mayo haciendo tareas de pintura caminos que necesitaban el hospital el galpón de residuos patológicos después salió el tema de la capilla la capilla fue una historia de que la querían en cuatro meses era pasto era pasto nos pidieron que en cuatro meses tenían que estar porque querían inaugurar en abril, mayo lo dijeron en diciembre en el grupo de seis comparativas que estaban acá y bueno, nos tomamos esa responsabilidad de tratar de hacerlo más para mostrar que se puede hacer de forma que se llama Argentina Trabaja no como hablamos otra vez que decíamos que nos decían Argentina Descansa porque decíamos que todo es bajo nos tomamos en compromiso a pesar de que como vivimos un verano de 40 grados de calor todo un ferro de lluvia pero lo hicimos lo hicimos con todo el amor posible tratar de llegar para demostrar y a ver si en el futuro nos miran de otra manera tanto la gente en la calle como también la gente de gobierno que sepa que hay gente que hay mano de obra dentro de lo que la gente ya trabaja el gobierno termina bien si no no termina nada no, no, no aparte para que ellos se entera de que hay mano de obra hay que lograr que la sociedad también valore valore todo porque esto es lo que vos decís de Argentina del plan Argentina Descansa y todo ese tipo de cuestiones después termina incorporándose en determinados sectores sociales bueno nosotros lo tenemos que defender nosotros el gobierno también todos lo tenemos que defender es una posición de buscar de quedar bien nosotros como cooperativa quedar bien dentro de lo que es aparte sabemos que las cooperativas argentinas trabajan en el futuro vamos a tener que tratar de ir independizándolo que sea que la gente sepa que en el futuro podremos no ser contratados por el Estado para hacer obra pero primero tenemos que mostrar que sabemos hacer obra y fue lo que quisimos demostrar yo creo que lo logramos yo creo que lo logramos estamos contentos ¿está contento? están todos contentos ¿está contento? ¿eh? parten de acá acá donde acopian el material acá está el pañol acá está el pañol el pañol que tenemos es el pañol ahí le mostramos el pañol a ver que abre el suelo porque está medio pesado no es porque tenga más fuerza no es porque tenga más fuerza porque estamos prácticos más que... más que... más que... más que... nos dieron esa responsabilidad de nosotros que hace años estamos acá de ayudar a los compañeros con la divisa en la organización del laburo y cómo convivir acá en una institución militar con respeto, educación no podemos dar los gritos eso es todo tema que bueno, lo estamos tratando con los compañeros luego que vienen lo tengan en cuenta y mantengamos la limpieza no solo acá, no solo afuera un montón de cosas para convivir el día a día que tenemos que tener acá dentro de una institución militar y sabemos que los vecinos vienen acostumbrados a otra manera y hoy la casa se encuentra con otra cosa distinta por suerte lo vamos llevando bien hace 10 días que estamos con esto y la gente está contenta vamos a mostrar lo que hicieron pero lo que queremos mostrarles es lo que van a hacer ¿qué? ¿cuál es un montón? ¿cuál es un montón? ¿cuál es un montón? ¿cuál es un montón?